Buenas noches a todos. Comenzamos semana y lo hacemos con un crimen de la semana pasada. ¿Recuerdan el crimen de la maleta? Nos habíamos sorprendido, ¿verdad?, que una mujer estuviera dentro de una maleta abandonada en Vigo desde el mes de agosto. Bueno, pues no hay que extrañarse de asuntos así, porque hay más maletas abandonadas en cualquier lugar, como les vamos a demostrar hoy. El lado de la noticia tiene que ver con el autor ha sido detenido, pero este individuo había asesinado anteriormente a su vecina y anteriormente a su abuela, a quien había agredido sexualmente. Su nombre es José Manuel Durán, conocido como Ochi Oleiro, y llevaba un año, solo un año en libertad, tras pasar 17 años y medio en prisión, cumpliendo condena por asesinar a su vecina en 2004 y anteriormente, como les decía, había estado en la cárcel por asesinar a su abuela en 1998 después de agredirla sexualmente. Y no sé si es una idea mía o este individuo no tendría que haber pisado la calle. Y la pregunta es, ¿quién se hace responsable de tan grande error? 17 años en la cárcel, le dejan en libertad y vuelve a cometer un brutal asesinato. A lo mejor es que hay individuos que no tendrían que pisar nunca la calle ni ver jamás la luz del sol. Bueno, a lo mejor es una idea personal. Y la menor atropellada en Algemesí, en Valencia, qué cosa tan tremenda, amigos, fue robada después de su asesinato. Los familiares de la menor de edad atropellada, les recuerdo, por un argelino de 19 años, hace exactamente nueve días, en Algemesí, han asegurado que justo después de perder la vida, bueno, después de que la asesinaran, le robaron sus pertenencias después de dar el mensaje. Los familiares agradecieron a las personas que estaban escuchando que, por favor, difundan el mensaje. Y terrible ha sucedido a finales de la semana pasada, ha sucedido en Madrid, en Río, una jauría de bestias, una panda de magrebíes, han apuñalado a una mujer en silla de ruedas, una mujer incapacitada para robarle despreciables seres, sin la más mínima duda. La mujer de 45 años recibió dos puñaladas en el estómago y, aun así, pudo desplazarse en una silla de ruedas hasta pedir ayuda a una aviandante. La víctima fue trasladada por el SAMUR en estado grave al hospital 12 de octubre. Y el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann parece ser que trabajaba. ¡Qué casualidad! En el mismo círculo urbanístico en el que estaba el apartamento donde veraneaban los padres y exactamente desde el lugar donde desapareció la pequeña. Bueno, al menos que este hombre trabajaba en el complejo turístico donde fue raptado a la pequeña, lo ha revelado Ken Ralphs. Es uno de sus amigos de entonces. Lo ha hecho, además, al periódico británico Daily Mail. El sospechoso estuvo en el punto de mira de las investigaciones realmente desde el principio. Era uno de los pederastas que se encontraban en la zona coincidiendo con el periodo estival. De hecho, fíjense, en el momento de la desaparición de la pequeña, vivía aproximadamente a tres kilómetros del complejo en el que veraneaban los McCann. Y los policías que abatieron a un joven en Valencia se enfrentan hasta diez años de cárcel, que es lo que está pidiendo la Fiscalía. Concretamente, la Fiscalía está pidiendo este número de años para tres agentes de la Policía Nacional por la parte de que KPA son las iniciales de un joven que recibió en noviembre de 2021 seis impactos de bala después de que tratara de agredirles con un cuchillo de forma reiterada. Ojo, porque depende de las noticias, hablamos de un número de impactos y en otros de otros bien distintos. Discapacitados y varones, jóvenes. También son las víctimas, recuerdan, de los petacetas, de estos individuos de los que hablábamos la semana pasada porque dieron alcohol, drogaron a muchachas y después las violaron. Pero al parecer, la cosa no se queda aquí. Discapacitados y hombres jóvenes. La noticia apunta que en alguna ocasión a una de estas personas le habían introducido una bengala en el ano. El goteo de posibles nuevas víctimas de los petacetas no ha cesado desde que la Policía Nacional diera a conocer la detención el pasado 24 de enero de los dos influencers españoles de 34 y 21 años de edad que componen el dúo de creadores de vídeo de corte supuestamente humorístico maldita la gracia que tienen por presuntamente agredir sexualmente al menos a cinco menores. Y tal y como vaticinaban los investigadores, pues naturalmente las víctimas son muchas más. Y detenido por estrangular a su hermana ya, pero es que el hombre tenía una orden de alejamiento pero estaba caducada, creo que desde el mes de agosto. Con moción entre los vecinos de esta mujer de Valencia estrangulada presuntamente por su hermano el suceso ocurría sobre las 10 de la noche del pasado sábado cuando agentes de seguridad ciudadana fueron requeridos a un domicilio del distrito de Abastos de Valencia donde estaban teniendo lugar una discusión entre hermanos. Pues bien, el detenido tenía una orden de alejamiento que había caducado el pasado mes de agosto tal y como les comentaba hace apenas un minuto. Y una joven se lanzó desde el edificio de la Facultad de Geografía e Historia de Madrid. Sucedió el jueves por la mañana, el jueves 29 de febrero. Así lo han confirmado varios usuarios en las redes sociales que fueron testigos de lo ocurrido y que además lo comentaremos desde luego con esta noticia. Pero también una cierta indignación con el rectorado de la facultad porque al parecer continuaron las clases casi casi con el cuerpo caliente de la muchacha. Bueno, vamos a ver qué hay de cierto en todo esto. Bienvenidos a todos. Esto es La Huella del Crimen. Y abrimos el programa como es habitual pues presentándoles a los habituales colaboradores de los lunes. ¿Cómo estás Miguel Sánchez? Hola, buenas noches. Él es policía, tres veces policía por su vocación, por su entrega y por su experiencia. Por cierto, que es el que hoy traía un vídeo diciendo, María José, no hay que extrañarse de ver maletas abandonadas porque efectivamente me mostraba una calle de Madrid bien cercana a un campo de fútbol súper célebre como es el Bernabéu y lleno de maletas en los cuales efectivamente podía haber cadáveres como el que va a protagonizar nuestro primer caso. Pepe Bonetes, abogado. ¿Qué tal Pepe? ¿Cómo estás? Encantado de estar con vosotros. Encantado de saludar a los telespectadores y buenas noches a todos de lunes. Estoy de lunes con ilusión y con esperanza de que la semana sea positiva para todos. A ver qué noticias nos traen estos que están en el gobierno. De esta pandagolfos no te esperes nada bueno. Pepe Bonet, ya saben, es del despacho de abogados Trillo Figueroa y Bonet y también tenemos a Manuel Bernaldez, también abogado. Buenas noches. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Ha ido bien, tranquilo. Me alegro. Pues comentaba hace nada en el sumario. Ha sido detenido el hombre que presuntamente ha asesinado a esa mujer que por cierto creo que tampoco hasta el momento ha sido identificada. La mujer de la maleta encontrada en Vigo, en cualquier caso así ha sido detenido. El individuo que, tremendo, señoras y señores, llevaba el tipo un año en la calle, había asesinado en 2024 a una vecina por lo cual había estado en la cárcel, pero es que anteriormente a 2024 había estado en la cárcel porque en 1998 había asesinado a su abuela después de agredirla. Ahora hablamos del asunto, pero voy a insistir, es una idea mía o este tipo no tendría que haber visto la luz del sol por el resto de su existencia. Bueno, lleva ya treinta y tantos años entre el psiquiátrico y la prisión. Es posible que es un caso que tenga que estar encerrado de por vida, está clarísimo. Y además curioso que cada veinte años parece que comete un crimen. Fue en el 88, 2004 y ahora el 23. Parece que es una especie de ciclo que necesita matar y violar. No, ciclo pues que le dé la oportunidad dentro de veinte años otra vez. Exacto. Porque todavía va a estar en condiciones. Yo creo que es un auténtico enfermo mental que llega a estar ingresado a un psiquiátrico y no ha dejado salir. Aparte que yo creo que la primera vez de la abuela que la viola y la mata y a los treinta o los quince o dieciséis años lo ponen en libertad, creo que vuelve a su pueblo y la gente pensando que era un enfermo que la habían curado, pues creo que alternaba con él, según he leído, se tomaban sus vinitos y salían con él y tal, y acaban matando a una de las vecinas con la que las madres eran amigas. Y ahora, veinte años más tarde, pues vuelve a una supuesta compañera con la que vivía. Ahora parece que era alguien con lo que había vivido. Por lo tanto, el perfil no es un perfil de familiar al que quiere matar. La abuela era un familiar evidente. Los demás casos son extraños. Una vecina, una amiga. Yo creo que el perfil es de una mujer. Tiene una obsesión con las mujeres, que las mata de una manera violenta y brutal. Y es un enfermo, yo creo que es un psicótico peligrosísimo. Miguel, y nos vamos con Carlos García Barret. La mujer era la compañera de habitación que estaban alquilados. La habitación, la mujer se llama Carmen, está identificada ya, lo que pasa que hay que confirmar la identidad. Pero por supuesto que ya sabemos quién es. Es una mujer que no haya reclamado a nadie, lógicamente por eso está ocho meses o siete meses en la maleta. La mujer de la maleta, efectivamente, que yo he comentado que no se sabía nada hasta el momento. Sí, la que ha muerto, la que ha asesinado a este malnacido. La tercera. Efectivamente, la tercera está, que no la había echado nadie. De hecho, la policía municipal había ido ya a inspeccionar esta habitación porque tenía muchos olores y, digamos, desprendía los olores y habían levantado un acta allí de, lógicamente, no habían entrado en la habitación. Pero además, el hotel, como las mata a la bola, fueron 19 apuñaladas. A la segunda creo que le hundió el cráneo con una piedra. Luego creo que la apuñaló, estando muerta, es terrible. Ha estado una apuñalada en el corazón. Terrible. Carlos García Barrez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Vale de escucharte. Hola, Carlos. Nada, no puedo evitarlo. Te paso la pregunta que he dejado encima de la mesa nada más abrir el programa. ¿Es una intuición mía o este tío no tendría que haber visto jamás la luz del sol? Bueno, he estado escuchando un poco lo que dicen los compañeros. Es cierto que esta persona está interna durante 17 años y medio, creo, para salir a la calle. Evidentemente, los vecinos se echan las manos a la cabeza cuando ven que, a pesar del orden de alejamiento, vuelve allí a recibir. Y se mascaba la tragedia. Sabían que podría haber un hecho similar. Estamos hablando de que, realmente, una persona que ha cometido ese tipo de acto vuelva al mismo sitio, cuando ya tiene antecedentes de dos muertes previas, evidentemente no es normal. Una persona que no se ha curado, una persona que, para reinsertarse de la sociedad, lo va a tener más complicado y debe tener un carácter especial a la hora de tratar este asunto. ¿Qué sabemos sobre, efectivamente, sobre la mujer asesinada, Carlos? Bueno, es una apuñalada lo que encuentran, una apuñalada en el torso, si no recuerdo mal. Y el problema que tenemos es que, a día de hoy, cuando encuentran el cuerpo, está en una avanzada de composición, por lo que se entiende que estaba dentro de una maleta y envuelto en un plástico, y que una persona que no se había requerido en su momento la desaparición, finalmente el problema que tienen es que, quizá, para reconocerlo y debarse, era un poco más complicado. Carlos García Barret, muchísimas gracias. Nos llega con una cierta dificultad el sonido, pero te agradezco muchísimo, como siempre, tu participación en el programa. Buenas noches a todos. Gracias, Carlos. El apodo que responde, que lo llaman el chioleiro en todo lo... Que es una palabra gallega. José Manuel Durán. No, no, pero digo el chioleiro. O-chioleiro. El chioleiro, he mirado la palabra chiola en el diccionario gallego. No, chiola es una carreta, es como el carretero, debe ser, a lo mejor, la familia que se dedicaba al transporte o algo. Pero es un apodo curioso, porque en todos lados lo llaman el chioleiro como debe ser un apodo del pueblo, a lo mejor. ¿Ya habéis visto la pinta que tiene? Sí. ¿Qué da miedo, eh? Sí, sí. ¿Qué da miedo? No da confianza. Pero es que yo creo que los que tienen derecho a saber quién es este elemento son los vecinos que luego van a convivir con él. Pero los vecinos, Miguel, se han empezado a mosquear al segundo crimen. Pero en el primero, cuando la abuela, según he leído, lo recibieron normalmente. Cuando mata a la abuela y a los 15 años vuelve al pueblo, la gente lo reciben bien. O sea, perdón, después de que esta bestia asesinara a su abuela, después de agredirla sexualmente... Había estado 15 años en un psiquiátrico, pensaban que lo habían curado. Y creo que el pueblo lo recibían bien, incluso alternaba con la gente. Lo del vino que he dicho es que lo he leído. O sea, creo que se tomaba su... Pues ahí tienen la respuesta. Ahora no sabía, yo creo que nadie, porque esto es vigo. No, pero es que está la segunda vez. No, está la tercera. No, pero cuando vuelve a la segunda vez la gente ya se escama. Pero que sus vecinos allí, los que conviven, no saben de quién se trata. Y es lo primero que tenemos que hacer, legislar, porque claro, a consecuencia de la intimidad... Este tiene una fobia con las mujeres grandísimas. No tienes por qué saber la condena de alguien que va y ha cumplido ya. Me recuerda el caso de la película de Hiko, el psicosis de la madre. Yo creo que había que investigar el ambiente familiar. ¿Por qué? De todos modos, es verdad que cuesta muy poco matar. Cuesta muy poco matar. Y este individuo, que no debería haber estado en la calle nunca, porque si es enfermo que esté en un psiquiátrico, y a todos les da por lo mismo. Es decir, no se autolesionan, no se suicidan, no, 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 matan. Y que han matado tres veces. Entonces, han matado efectivamente tres veces. Pero, ¿por qué este señor, este personaje, está en la calle? Es lo que yo me pregunto. Si hay que reformar la ley, ah, reformese. Sí, y a lo mejor, a lo mejor alcanzaríamos... Pero parece que en prisiones avisan que va a salir, eh, que no va a salir, eh. No sé cómo lo han dejado salir, eh. No sé cómo el juez lo ha dejado salir, eh. Pero luego no tienen conocimiento. Bueno, de hecho, este asunto, yo creo que era la mujer que está identificada, en contra de lo que hemos dicho antes, está identificada, lo que pasa es que falta la confirmación, eh, por ADN. Pero sí que es curioso que el tío no tiene ningún miramiento y luego deja el cadáver a 80 metros. El descampado este que hablamos de la maleta... Estaba de los apartamentos. ...lo saca en un carro de la compra y está a 80 metros de los apartamentos. Igual pasó con la abuela y con la vecina. Claro. Dejó los cadáveres... No se molestan nada. Bueno, a la vecina la tiró a una charca, creo, tratando de esconderla, eh. Es un intento de camuflarlo, eh. Pero, esté loco o no esté loco, lo que tiene que ser es que no salga... Claro, es un peligrosísimo, además, a matar a través. En un centro penitenciario o no penitenciario, pero un elemento de esto no puede salir. No, no, pero en la prisión avisaron el peligro que se le ponían a libertad. Lo increíble es que el juez lo haya permitido, eh. Sí, pero ¿y la responsabilidad que...? ¿No nos parecería oportuno que cuando estén próximos a darle la libertad se hable con la familia de los asesinados y se le diga, como ocurre en Estados Unidos, en muchos casos, este señor, ¿tienen ustedes algún inconveniente en perdonarle o no perdonarle? ¿Tú crees que no se hace eso? No, no. Si usted le perdona, le ponemos en libertad, si ustedes no le perdonan, continúa en prisión. No, y además para advertirlo, ¿no? Claro, es que este señor, este señor, este señor, como bien dice Miguel, este sale, deja la maleta cerca, le importa un comino, porque está por encima del bien y del mal. Bueno, si crees que en el segundo asesinato, preguntó a los policías, ¿cuánto me van a caer? Porque este hombre empezó la abuela debe tener treinta y tres años cuando mata la abuela. Ahora tiene sesenta y seis. O sea, han pasado treinta años. Y yo creo que cuando mata la segunda vez, preguntó, oye, ¿cuánto me van a caer? Porque ya estaba calculando cuándo iba a salir. Sí, sí. Sí, pero imagínate que cuando cumple la condena, ya lleva muchos años que está saliendo con permisos, en tercer grado. O sea, que una persona que comete un crimen de estos aquí en España, a los diez, doce años, está en la puñetera calle. Es que se le empieza a dar los permisos. Los centros sí que ya no son como antiguamente que era un cerramiento absoluto. Ahora tratan de integrarlo enseguida otra vez. No, que lo sigan integrando. Que lo sigan integrando. Mientras que lo sigan matando. En el cementerio. Muy bien, muy bien. Integrando en el cementerio a la víctima. Muy bien. Una rata no puede salir a la calle hasta... Y tiene que morirse en la cárcel. Y nada más. Eso de que se integra. Pero ¿qué se va a integrar un tío que ha matado ya tres veces? No, ese no tiene arreglo ya. No me compare usted a una rata con ese individuo que me llena de ternura. La rata. Hace exactamente un año, en febrero de 2023, cuando este individuo salió de prisión, a su salida de la cárcel, José Manuel volvió a su localidad Pontevedresa, a Alhama. Su regreso, claro, como ustedes se pueden imaginar, porque ya conocían al individuo, puso en alerta a los vecinos, ya que al instalarse allí de nuevo, incumplía la orden de no acercarse a los familiares de su última víctima. Tras quebrantar esta orden, vamos sumando amigos, fue nuevamente detenido y posteriormente puesto en libertad. Lo van cogiendo, ¿verdad? Y después la policía lo ha buscado porque han encontrado el cadáver de esta mujer, que podía ser su pareja, muy cerca de estas habitaciones, como bien ha explicado Miguel Sánchez, apenas a 70 o 80 metros. Esta mujer tiene 60 años, es de nacionalidad española. Y la verdad es que poco o nada hay que añadir. Es decir, que un tipo asesina a su abuela y la viola, después asesina a una vecina, después incumple la ley de alejamiento con los familiares de la vecina que ha asesinado, también lo dejan en libertad y después asesina a otra persona más. Impresionante. Así es, así es. Y mientras que no se reforme la ley, mientras que esta gentuza no se pudra en la cárcel, pues seguiremos asistiendo a situaciones como esta. Entonces, si ustedes le ven en las fotografías que se han mostrado, ¿ustedes no le ven como un tío que se está haciendo el loco? No es que lo sea, es que él se está haciendo el loco. Y se está riendo de todo el mundo, se pone en un lado la gorra. Él sabe lo que ha hecho, él sabe lo que ha hecho, claro. Claro que sabe lo que ha hecho, lo sabe. Lo que pasa es que cogen, son estos estereotipos de personas que se dicen, bueno, yo aquí me hago el loco y ya verás tú como tal. No, 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 no. Si es que lo que es lamentable es que se le permita ese comportamiento, como bien se ha visto en la fotografía, en un juzgado. Ese señor se le coge la gorra, se le pega un tirón de la gorra y se le saca. Que yo estoy harto de decir que estos individuos tienen que estar perfectamente identificados con la cara descubierta, para que todos sepamos quién es. Más que nada para protegernos, porque como la justicia no nos protege, pues claro, habrá que empezar a pensar en cómo nos protegemos, ¿verdad? Sí, ojalá alguien hubiera protegido a una menor de apenas 16 años que la semana pasada había salido de una discoteca a las 5 de la mañana, se sentó en el arcén y fue embestida por un argelino de 19 años que conducía un coche con la intención de arrollar, con la intención clara de matar a unos jóvenes que justamente estaban al lado de la menor. Esta era la noticia de ayer. La noticia de hoy es que los familiares, vamos a escuchar un comunicado seguidamente, los familiares, perdón, están denunciando que después de asesinar a la menor, estos vándalos le robaron sus pertenencias. Vamos a escucharlo. Me he tenido oportunidad de hablar con Sergio, el padre de Marta y lo que nos ha dicho es que además de sufrir el golpe, además de sufrir la desgracia, tuvo que saber que a su hija la habían robado en el momento en el que ya había perdido la vida y que todavía en este momento está recuperando sus pertenencias. No quiero extenderme más. Daros las gracias, pediros un minuto de silencio en recuerdo y en respeto por ella, agradeceros vuestra presencia y que llevéis este mensaje a vuestras casas y a todas aquellas casas donde sea necesario para que el próximo día, la próxima vez, en vez de ser los que somos aquí, seamos mayoría y consigamos cambios en las políticas y en el gobierno de la nación. Muchas gracias a todos. Qué triste, ¿no? Yo creo que es un ejemplo de la sociedad desquiciada en la que vivimos porque, por lo que he leído, esta chica con 16 años estaba a las cinco y media de la madrugada en una discoteca sentada en la acera esperando, supongo, a alguien que la llevas a su casa o algún autobús o algo, no lo sé. Están echándose un cigarro o fumando o lo que sea. Vivía en Sueca, la discoteca estaba en Al-Agemesí, ella estudiaba en Alcira, o sea, es un auténtico desquiciamiento social porque esta gente se tiene que estar moviendo de un lado para otro y este que la ha matado parece ser que había tenido una pelea con otros, según he leído, una reyerta, intentaba agredir a los que la habían agredido. Intentaba agredir. Vamos a poner el apellido. Intentaba arrollar con el coche, no agredir. Arrollar con el coche a otras personas. Intentaba atropellar a los que la habían agredido y esta pobre chica que estaba sentada al lado la ha matado. No está claro que los que la hayan robado sean los mismos. No está claro. La chica con 16 años puede estar donde la dé la gana. A la hora que quiera. Totalmente. Lo que no puede ser es que... Sí, pero no es un cierto desquiciamiento. No, pero vamos a ir a atropellar. No va a estar una niña. No, no, pero... O sea, vive en Sueca. Bueno, que viva donde quiera. La discoteca está en Al-Agemesí, unos 50 o 60 kilómetros. Estudiaba en Alcira. O sea, yo lo que me refiero es el desquiciamiento social que supone una niña de 16 años es un movimiento en cuanto al riesgo que se corre. Es a lo que me refiero. Es un riesgo evidente, ¿no? Si ese argelino de 19 años y tantos otros no estuvieran en España asesinando a menores y mayores, no estaríamos hablando de esta situación. Os vais a dar un... Yo quería fijaros en el detalle. Comparado con el otro, ¿eh? Este, que además es un asesinato con el coche, que ya veremos cómo hace en la defensa. Con 19 años. Este más de 10, 12, no va a estar en la cárcel. Va a salir con 30 años. Sobre todo... 30 años enterito y ha matado a una persona. Y va a tener toda la vida por delante para cometer alguna barbaridad. Un momento, según la noticia que tengo, dice, el juzgado ha enviado a prisión profesional hasta pedazo bestia sin posibilidad de fianza al argelino este de 19 años por la muerte de la menor. Era un novato conduciendo, además. Tras la petición de la fiscalía. Aunque, vamos aquí a lajo, desde la instancia temen que exista riesgo de fuga por las penas que se barajan o superiores a 5 años de cárcel. En fin... No estaba drogado ni bebido. La prueba que le han hecho... A 5 años de cárcel. O sea, que estaba lúcido. Es el dato que yo tengo. Estaba lúcido. Si esto es cierto, ¿a cuánto sale? O sea, coger un coche y asesinar a una persona en España. Un argelino de 19 años llega a España con toda probabilidad de manera ilegal, asesina y dentro de 5 años... Y le van a caer 5 años. Sí, 5 años. Porque le van a imputar no por asesinato, sino por homicidio. Será un homicidio doloso. Exactamente. Vamos a hacer un alto en el camino y permítanme que les dé el primer consejo. Staff Detox. Si has tenido una noche larga de fiesta con familia o con amigos, si has terminado cansado y con alguna copa de más, ahora en exclusiva en Nature House llega Staff Detox. Es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información, visita tu centro más cercano o visitanos en naturehouse.es. Recuerda, la solución es Staff Detox. Regresamos enseguida en un abrir y cerrar de ojos. Continuamos con este asunto. Y después vamos con una maraña de magrebíes que han apuñalado a una mujer incapacitada en una sella de ruedas. Esto es España, amigos. Gracias. 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 Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería. Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además si llama en los próximos 5 minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Salud Salud Y al hilo de este En este caso seguimos todavía en Valencia con la muchacha a la que un argelino ha arrollado la semana pasada con el coche. 19 años le pueden caer, al parecer, segura noticia que tengo en mi mano 5 años. Tremendo, ¿verdad? La reflexión, decía Manuel Bernaldez, ya saben que los familiares han denunciado, los familiares de esta joven han denunciado que después de asesinarla aún le robaron sus pertenencias. Manuel decía que no habían sido el argelino, que por cierto había salido por patas. Exacto, había huido, efectivamente. Parece ser que fueron otros los que lo robaron, pero es la churma que había en la discoteca, lamentablemente, ¿no? También a las 5 y media no va a estar por allí la madre de Teresa de Calcuta, evidentemente, ¿no? No, claro, no es previsible. Claro, claro. Insisto en lo de antes. 19 más 5, 26. Este no está ni año y medio en la cárcel. Va a tener permiso con 21 años. Y ahí los familiares guardando luto por la joven aún. Eso es lo que hay que tener en cuenta, que hay que endurecer las leyes, ni más ni menos. Efectivamente, endurecer las leyes y que esta gente, esta gentuza no salga nunca de la cárcel. Y endurecer las leyes y endurecer el sistema penitenciario. Es decir, no se le puede meter a un tiparraco de estos a un hotel de 5 estrellas. No, 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 no. Este señor tiene que dar un servicio a la sociedad. Y entonces el servicio a la sociedad lo tiene que hacer dentro de la cárcel en unas condiciones que cada día lamente el comportamiento que tuvo para matar a esta niña. Porque eso sí, los padres de la niña cada día van a recordar a esa hija que han perdido. Y entonces, igual que ellos recuerdan a esa hija que han perdido, el delincuente tiene que recordar la hora en que cometió este verdadero asesinato. Aunque después se califique como homicidio. Eso es otra cosa. Pero no ha hecho sino quitar la vida a una niña que estaba cargada de vida, valga la redundancia, y a unos padres que cada día van a pensar en esa hija que tuvieron y que alguien le arrebató la vida. Pues dejamos el asesinato brutal, llámenlo como quieran, un argelino ha arrebatado la vida, que era una niña de 16 años que estaba sentada en la puerta de una discoteca. Y nos vamos, dejamos Valencia y nos venimos hasta Madrid, porque aquí no un argelino sino una jauría de magrebíes han apuñalado a una mujer incapacitada que estaba en una silla de ruedas. Ha sucedido en Madrid, en Madrid de Río, eran las seis y media de la tarde. Exactamente. Eran las seis y media de la tarde cuando se dice que cuatro individuos se acercan a esta persona con intención de robarla. Y ante la disputa que mantienen con ella, proceden a acuchillarla dos veces. Entonces nos preguntamos, hombre, llegar a ese punto de agresividad, de liarte a navajazos con una persona impedida, una persona que no puede defenderse, creemos que no están mostrando más que la calaña que son, que son verdaderos asesinos. 45 años tiene esta mujer, afortunadamente ha salvado su vida, una zona además que todos conocemos perfectamente, es pleno centro de Madrid, era plena luz del día, seis y media, que incluso ahora en invierno la verdad es que la zona está absolutamente consternada por esta circunstancia. Sí, yo pienso que hay cámaras que habrán grabado el suceso y que a la policía no le resultará difícil detener a los autores. Otra cosa es que luego… Pero eso ha todo lo pasado siempre, ¿no? Sí, efectivamente, pero bueno, estamos hablando ahora de la… Hay que prevenirlo, ¿no? De la admisión de la policía que se esclarece el hecho… Y tiene que haber más orden en las calles, ¿no? Detendrán a los autores, pero luego ya otro problema es el tema que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Luego ya la sentencia hay que se cumpla y a ver si es un poquito más dura de lo que esperamos. No sé si es que faltan policías o qué sucede, Miguel, ¿eh? Bueno, policías se ha faltado, pero… No hay policías municipales, no hay policías nacionales, no hay escasez o… Pero Manuel, es que en todas las calles no va a haber un policía en cada esquina. No, pero es que no se ven muchos, ¿eh? Bueno, yo creo que sí, pero bueno, la presencia policial… Yo creo que te veo aquí los lunes, ¿eh? Yo me veo los lunes, ¿no? Bueno, ya es suficiente, pero la policía en la calle, de uniforme, puede causar una sensación distinta a la que se pretende. Porque muchas veces la seguridad dice… Una persona ve mucho policía y dice, ¿cómo tienen que estar las cosas para que haya tanto policía? Y alarma más que a lo mejor… Pero yo le digo que… Alarma más que… Hay personas que ven policías y ven patrullas de policías y dicen, oye, ¿qué seguro estamos? Porque hay muchos policías. Pero hay veces que no es contraproducente tener muchos policías de uniforme en la calle, porque alarmas a la gente… Yo le digo que también hay un problema entre la tensión entre el Gobierno Central y la Comunidad de Madrid. No, hombre, ve. O sea, de que la Comunidad de Madrid pide más policías y que no le dan todo lo que piden. Puede ser, porque la Comunidad de Madrid está gobernada por un partido, el Gobierno… Ya, pero que pagamos el pato a los ciudadanos. Efectivamente, pero el que manda sobre la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado es el delegado del Gobierno, o su delegado del Gobierno en este caso. La Comunidad no tiene competencias en seguridad. Y creo que pide más medios y no se los da, ¿eh? Pues puede ser, puede ser. Pero vamos, yo creo que no es problema eso, porque la Policía Municipal, que le ha dado… No, tampoco le permiten dotar más, creo, ¿eh? No, tiene que estar autorizado por el Ministerio del Interior. Claro. Tiene que estar autorizado por el Ministerio del Interior. Estamos en el mando de Marrasca, ¿eh? Yo creo que no es problema. Bueno, también tengo que decir una cosa, que aquí tratamos de hechos, lógicamente, graves y de asesinatos y de tal, pero que aún así, aún así, estamos muy por debajo del índice del resto de Europa, en España. Sí, pero los índices ya son… En España, sí, pero… Ya sabes cuál es el problema. Díselo a la señora ese al índice. Sí, sí, hombre, efectivamente, pero nosotros si venimos aquí a analizar de una manera un poco objetiva, tenemos que tener en cuenta que aquí me parece que era 0,6 asesinatos por cada 100.000 habitantes y el resto de Europa está en 2,2. El caso es que la Jefatura Superior de Policía de Madrid, después de confirmar la agresión y sospechar de que efectivamente se trata de un robo, aunque por el momento no se puede confirmar la identidad de los autores. Los agentes han desplegado un dispositivo para atrapar a los agresores a los que se busca por la zona, una zona alarmada, una zona atemorizada. Es la zona de la ribera del Manzanares en Madrid. Esto ha sucedido cerca de un lugar que se llama Pirámides, pero es un espacio absolutamente tomado. Espero que pronto encuentran estos individuos antes de que contemos que lo han hecho después de cometer otro delito. Vamos con otro asunto. El principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann trabajaba, fíjense, en el complejo turístico donde fue raptada. Así al menos lo ha revelado Ken Ralphs, esta persona que ha hecho unas declaraciones al periódico británico Daily Mail, es uno de los amigos de este sospechoso de aquella época. Este individuo estuvo en el punto de mira, el sospechoso me refiero, de las investigaciones, pero desde el principio. Era uno de los pederastas que se encontraba en la zona coincidiendo con el periodo estival. De hecho, fíjense, en el momento de la desaparición de la pequeña, este individuo vivía aproximadamente a tres kilómetros del complejo en el que veraneaban los McCann. Bueno, tremendo asunto de libro, caso sin resolver. Bueno, ¿quién es quien ha cantado? ¿Por qué lo hacía ahora? ¿Por qué no lo ha detenido este? Yo me pregunto también, ¿no? Claro, ahora sale uno y al Daily Mail le dice, no, yo era su amigo y además me confesó que estaba pensando con otro amigo secuestrar a una niña para dárselo a unos padres que no podían tener hijos y querían adoptar y tal. Y vivía cerca del lugar del secuestro. Pero es que además dice que él había confesado a la policía portuguesa y la policía, me parece, alemana o no sé qué. O sea, que este hombre lo va confesando por todos lados, pero si este ya tenía que estar detenido y tenía que haberlo... Confesar no ha confesado. No, no, no digo el sospechoso, digo el testigo. Entonces, el testigo le dijo que a él le propuso secuestrar a un menor. Lo que sí que es cierto es que tiene antecedentes ya por abusos de menores. Sí, bueno, de menores y de ancianas, ¿eh? Hace a todo, ¿eh? Sí, sí, a menores y de ancianas, efectivamente, pero es sospechoso. No es exclusivo, no es exclusivo. Pero, ¿por qué no lo han detenido? Porque no tienen pruebas, lógicamente. No, no, pero si no digo el alemán que ya está detenido. El alemán está detenido. El acusado está detenido en Alemania porque está pendiente de juicio. Pero por otro asunto, no por este. No, 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 es el sospechoso lo principal de este tema. Pero no está detenido por este asunto. Sí, sí, los alemanes quieren también implicarlo en lo de Madeline y, de hecho, han intentado buscar huellas de los restos de Madeline en un pantano portugués donde veraneaba el alemán. Se ha intentado, pero no se ha encontrado nada. Pero no han encontrado nada. Pero ahora aparece un inglés, que es el que hace las declaraciones en el Daily Mail y es el que cuenta todo esto. Digo, coño, yo digo, el inglés también tiene que estar detenido. Y habrá que haberlo investigado de arriba y de abajo porque está confesando un delito. Dice, a mí me propuso secuestrar a alguien. Pero propuso secuestrar a menores, pero no le confesó lo que deciden en este caso, efectivamente. Sí, pero también los datos que se dan, por ejemplo, los padres siempre iban al mismo restaurante donde trabajaba el alemán. Pero no se ha confirmado que trabajara en el restaurante. No, no, sí, creo que trabajaba, era un trabajo no oficial, sino creo que lo detenían en plan negro. Creo que pagaban al contado. De lo que dicen, que es el detalle, es que en el libro de reserva del restaurante anotaban en el libro que querían justamente una mesa que veían el apartamento donde estaban las niñas. Y además hay un detalle rarísimo. La madre, el día que lo secuestran, mayo del 2007, la madre esa noche se levantaba a cada 20 minutos para ir a ver el apartamento para ver cómo estaban los hijos. Y una de las veces que va, al volver, dice, ya, voy a decir, la han secuestrado. O sea, que sospechaban algo. No, hombre. ¿Sospechaban algo? Eran tres hermanos, ¿eh? Eran dos gemelos y Maddy, que es la que desaparece. Sí, pero ten en cuenta que la policía portuguesa, de quien primero sospecho fue de los padres. De los padres. Los han sometido a... No, no, pero yo me refiero a que los padres... Vaya drama ese. O sea, que los padres tenían una vigilancia sobre los hijos muy grande. Porque según he leído, la madre quería tener la mesa siempre frente al apartamento, que es donde estaban los tres hijos, e iba frecuentemente durante la comida a ver cómo estaba. Y esa noche que los secuestran a la niña, o desaparece, la madre al volver dice, la han secuestrado. O sea, es que... ¿Quién es el sospechoso? Todo muy raro. Les voy a refrescar la memoria. Seguro que tienen datos. ¿Quién es Christian? Una joya de alemán. Breckner, efectivamente. Este tipo ahora tiene 47 años, fue identificado en 2020 por los medios de comunicación como uno de los sospechosos del caso de Madeleine McCann, aunque no fue acusado formalmente de su desaparición hasta 2022. Tiene múltiples condenas por delitos sexuales a sus espaldas, según informa la Oficina Federal de la Policía Criminal de Alemania. En 2017 fue condenado a un año y tres meses de prisión por posesión de pornografía infantil y abusos sexuales a menores, confirma Thomas Kink, el portavoz del Ministerio Público en Hanover. Y en estos momentos el Tribunal Regional de Brunsgake le juzga por cinco nuevos delitos sexuales, dos de ellos sobre menores que habría cometido en territorio portugués entre los años 2000 y 2017, es lo que se denomina como un pederasta no exclusivo, ya que también tiene a sus espaldas, como bien dicen nuestros colaboradores, agresiones sexuales adultos, como por ejemplo una turista estadounidense de 72 años a la que violó y agredió brutalmente en 2005. En Portugal también, ¿eh? Y además de eso hay que señalar que aparecieron algún tipo de restos en su camioneta, restos del pijama que llevaba la niña. Entonces, eso también es algo que hay que tener en cuenta a la hora de considerar que este señor tiene muchas papeletas para ser él quien fue el asesino de la pequeña. Es verdad que ahora van a dragar o van a… No han encontrado nada, ¿eh? En la prensa portuguesa todo lo que han hecho en el pantano no han encontrado nada, ¿eh? ¿Hasta ahora? No, empezaron en mayo del año pasado, ¿eh? Sí, pero… Esto lleva desde mayo del año pasado y han buscado en los alrededores, en el agua y tal, no han encontrado nada, ¿eh? Yo sé que ahora… Creo que fue por un chibatazo de los alemanes que por eso fueron, es un barraje en que llaman los portugueses un pantano, que el tío creo que iba allí a veranear, no sé qué, el alemán este, que le gustaba ir a esa zona, no han encontrado nada absolutamente. Yo creo que ahora han llevado a una serie de expertos en buceo para volver otra vez a mirar, pero vamos, esto es un caso como el de… el que desgraciadamente hemos vivido aquí en España, en Sevilla, concretamente. Entonces, esta niña tiene que estar, los restos de esta niña diría que está en algún lado. Si era la niña, tendría 20 años… Imaginaros el cambio tan brutal, ¿no? Sí, imaginaros también los años que llevan pasados esos padres. Y además, con la observación que ha hecho Miguel Sánchez, que en principio las autoridades pensaron que eran los propios padres los que habían cometido ese asesinato y no quiero ni imaginar lo que tuvo que ser para ellos. No, la policía portuguesa, el comisario lo que sospechaba es que la madre parece ser que era médico y que la niña era hiperactiva y les había propasado con las medicinas aquella noche. Una vez, la teoría que mantenía la policía portuguesa, el comisario portugués, que una vez que ven que ha sido una imprudencia, dicen, oye, tenemos otros dos que tenían dos gemelos, para qué vamos a pagar nosotros luego con cárcel, nos deshacemos del cadáver y en paz. Esa es la teoría portuguesa, que parece ser que se desmontó y que ahí va más bien por este asunto del alemán, pero que no se lo han probado porque si no estaría yo creo que enchironado por esta causa. Pero vamos a ver, así ustedes y yo que somos legos en leyes, por supuesto, pero con la descripción que les he hecho del individuo. El individuo había estado en la fecha. Pues oiga, tinto y en botella vino, blanco y en botella leche, ¿no? Pues efectivamente, con todos los antecedentes que hay. Le pillan con pornografía, es un depredador sexual, es un pederasta, está cerca de la niña a tres kilómetros cuando la secuestran. El amigo dice que le contó que tenía intención. La novedad es el amigo ahora, la novedad es el amigo. Ahora aparece el amigo y el tema va a estar en candelera, ¿no? Pero de todas maneras, lo que es increíble es que alguien pueda hacer declaraciones y que no le pase nada, ¿no? El amigo ese, supongo, la policía británica, pues lo habrá interrogado, lo habrá detenido o algo, porque si no parece que es el del email el que lleva la instrucción. O sea, poco serio parece, ¿no? Muy poco serio. Sí, pero no había indicios suficientes desde el primer momento en considerar a esta persona como sospechosa y empezar a apretar por ese lado para que el tío… No, al principio no tuvieron en cuenta el alemán. El alemán ha empezado porque la han detenido en Hannover, está en la prisión, y tirándolo antecedente y tal, ha salido de que había estado en Portugal, que había estado en la zona, en Playa de la Luz y tal, y ha salido toda la fechorela, toda la fechorela ha cometido en esa zona. A la pobre esta que ha violado a la turista británica o estadounidense, también era en la zona del lago, Playa de la Luz, una zona que está llena de turistas anglosajones. ¡Qué tremendo! Colacelantiox, para todas aquellas personas que se quieren conservar jóvenes el mayor tiempo posible, ¿verdad? Colacelantiox, guapos y sanos, porque al final todo está unido. Colacelantiox, ya saben todos ustedes que las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacelantiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes A y vitamina C, que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de colacelantiox produce el mismo efecto, fíjense, que tres envases de otros productos similares. Confía en colacelantiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 91 446 00 00 y en parafarmaciasmundonatural.es. Nos vamos, regresamos enseguida con el tramo final del programa. No saben cómo está el programa, quédense, no se vayan. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacelantiox, de mundo natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacelantiox. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. ¿Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado? ¿Le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? Tenemos la solución. Les presentamos Space Triangles, un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos. Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas, consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor. Miren, su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado. Es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos. Cualquiera puede hacerlo. Y como son muy resistentes, la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario. Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario. En solo unos minutos cambié su aspecto por completo. Ahora puedo ir de compras otra vez. Además, pueden usarlos en cualquier percha, sin importar si son de plástico, de madera, de metal, incluso las de terciopelo. El secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue. Deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil. También son muy prácticos para colgar bolsos, cinturones o cualquier tipo de complemento. Solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos. Llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen que esto no es todo. Si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido, conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis. Ya saben, dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión. Así que no pierda más tiempo y llame ya. ¡Suscríbete al canal! Y vamos con un asunto muy polémico. Los policías que abatieron a un joven, concretamente en Vallecas, se enfrentan a pena de cárcel. Parece ser que estos policías actuaron en defensa. Concretamente la Fiscalía de Madrid solicita, en esta noticia yo tengo dos años y seis meses de prisión. Para tres jóvenes de la Policía Nacional por la muerte de KPA, que son las iniciales de un joven que recibió en noviembre de 2021 seis impactos de bala después de que tratara de agredirles con un cuchillo de forma reiterada. Es la acusación quien pide diez años, ¿verdad Miguel? Diez años la acusación y el fiscal... La madre. El fiscal dos años y medio. El fiscal dos años y medio. Y la madre diez. Y la madre pide diez años y luego me parece que pide medio millón. Exacto. Y el fiscal pide setenta y cinco mil euros. Vamos a explicarlo. Y cien mil euros para la madre y veinticinco mil para el hermano. Mira, esto no tiene un pase. Es que esto, los hechos, pero vamos, calificados así, dice que se dirigieron con el cuchillo a zonas vitales de los policías, que el individuo había consumido droga y que tenía una agresividad máxima. Van allí, se juegan la vida y luego se ven sentados en un banquillo. Yo espero que la audiencia provincial, yo espero que les asuelva, que haya una... La aplican a la legítima defensa incompleta. La legítima defensa y el cumplimiento de un deber. La aplican a la legítima defensa incompleta. Pero vamos, que estos policías solamente viéndose sentados en el banquillo y que ahora a la madre y le pidan diez años de prisión por haberle salvado la vida a ella y al familiar, estos policías, si vuelven al servicio activo, seguro que vuelven a... Si les llaman otra vez vuelven porque somos así de tontos. Pero yo entendería perfectamente que cuando tengan una llamada de esas, esos policías y el turno completo... ¿Vamos a explicar en qué turno? Posiblemente yo entendería que dijeran, vamos a esperar que se maten entre ellos y luego vamos a recoger los trocitos, como decían los antiguos veteranos. ¿A qué servicio? Vamos a explicar a nuestros telespectadores, ¿verdad? Que quizá no terminen de comprender, ¿no? Vamos a ver de qué servicio se trataba estos agentes, a quienes están pidiendo medio millón de euros, a quienes se está pidiendo hasta diez años de cártel por, bueno, pues cumpliendo con su actividad, que es defendernos de los malos y defenderse de los malos, pues se defendieron. Pero, ¿qué tipo de actuación era? ¿A qué tipo de servicio te refieres cuando consideras que, oye, que la verdad es para no levantarse y para no ir, que yo creo que... Servicio por la emisora, piden auxilio porque hay un hijo muy violento que iba a agredir, iba a matar a la madre o al hermano con un cuchillo. Llegan al domicilio, suben las escaleras, la propia familia les da las llaves para que entren, autorizados por la familia... Las llaves a la policía entran, entran con escudos y luego ya, no lo digo yo, que dirigiendo el cuchillo hacia zonas vitales de los policías, no tienen más remedio que abatirle con disparos. Se puede, a lo mejor ahora, cuestionar si fueron muchos, pocos disparos y por qué dispararon los tres. Eso habría que mirarlo. Pero vamos, que cumpliendo con el deber y legítima defensa, que ahora les pidan prisión y que se vean unos funcionarios que van a defender la vida de otras personas en el banquillo, es que no tiene un pase, es que es para desmoralizar a los componentes de los radiopatrullas, todo el turno. Como se vean en una situación de esa, la sociedad ahí tiene mucho que decir porque se va a sentir desprotegida. Y diría, bueno, aquí va a venir la policía a protegerme, después sé esto. Hay que empezar señalando que la policía la requiere la madre, que cuando llegan los agentes, la madre y el hermano están completamente aterrados y a punto de ser agredidos por el propio individuo. Que cuando la policía accede a la casa, gracias a que la madre le facilita la llave para ello, se encuentran a un individuo completamente ido y que nada más ver a la policía, en lugar de rendirse a ellos, lo que hace es que se prorrumpe contra ellos, se lanza contra ellos e intenta con un cuchillo agredirlos antes de que la policía haya hecho uso de sus armas reglamentarias. Simplemente la policía lo que hace es cubrirse con los escudos que portan. Este individuo sigue, a pesar de ello, contra la policía golpeándolos. Llega, incluso llega a los escudos, se los arranca a la policía y se los lanza contra el suelo. Sigue buscándoles con el cuchillo en mano para intentar clavarlo en partes vitales de esta policía. La policía automáticamente se tiene que defender. No es que se defienda directamente a tiros contra este individuo. No, no, no. Primero hace los tiros reglamentarios al aire y este tío, en lugar de asustarse, en lugar de rendirse ante los agentes del orden, sigue insistiendo en su ataque. Y ya, cuando no les queda más remedio, porque lo contrario hubiera sido ponerse en manos y poner en riesgo su vida, pues hacen uso de las armas reglamentarias y este tío cae. Vamos a buscar más análisis sobre esta circunstancia. Lo hacemos con Javier Rodrigo. Él es licenciado en Ciencias Policiales y tiene un canal de entrevistas fabuloso en YouTube. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas noches. Pues ahora que te escucho mejor. ¡Olé! Espero que ya te hayas recuperado, que ha estado así un poco tocadito nuestro colaborador, pero esperamos verte cuanto antes en este tu plato. Pues sí, sí. Estoy en buenas manos, porque estoy en tierra asturiana. Muy bien. En mi patria. De vacaciones para daros un poco de envidia y bajar un poco la tensión de lo que estabas hablando. Pero enseguida, la semana que viene o la próxima ya me tenéis sed. Genial, pues será como siempre una alegría. Javier, ya lo sabes. Pues esperamos tu análisis sobre esta noticia que hemos compartido con nuestros telespectadores y hemos escuchado algunos puntos de vista de la mesa. Como experto, espero un análisis de esta circunstancia que naturalmente nos puede hacer pensar que la policía va a llegar un momento en que a lo mejor no quiere actuar. A lo mejor no sale de debajo de la cama. Claro, es que esto es una aberración de todo punto. O sea, primero porque cualquier persona con un mínimo de sentido común no se puede imaginar que pueda hacer una policía que no sea defenderse de un individuo que está armado con un cuchillo y en el que la propia madre y el hermano llaman porque le tienen miedo y ellos habían sido agredidos previamente. Entonces, la policía llega y ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Irse? Claro, es que estamos llegando a un punto en el cual… Es que estaba bajo los efectos de la droga. ¿Qué MDMA parece que consumían, no Javier? Él consumía, este hombre, por los análisis forenses, estaba de MDMA, que se llama, que es éxtasis, lo que se conoce. Le voy a decir el nombre completo porque aparte que es muy largo, a la gente no lo entenderá. Es lo que se considera como éxtasis, que es una droga sintética hecha por el hombre y que es alucinógeno y aparte pues es muy eufónica. Entonces, claro, aparte esta gente suele tomarlo mezclado con alcohol, con lo cual pasa como con la cocaína. Es una bomba de relojería porque la persona, aparte que tiene una agresividad y una euforia fuera de lugar, no sienten el dolor. Con lo cual, todo esto que estaban haciendo los policías, que era defenderse con las defensas reglamentarias y con los escudos, evidentemente es muy probable que el hombre no sintiese ningún tipo de dolor. Pero la pregunta que hay que preguntarse es, ¿cómo es posible que un Estado de Derecho tenga un sistema judicial que permita que intervenciones como estas se pidan dos años y seis meses de prisión? ¿Pero esto qué es? ¿Hasta dónde hemos llegado? Y luego aparte hay otra cosa que para mí es muy grave, que es que esto se sustancie por un jurado. Yo no sé quién estoy en la mesa porque por problemas no he podido verlo. Miguel, tienes a Miguel Sánchez, policía, a Pepe Bonet, abogado y a Manuel Hernández, también abogado. Perfecto. Bueno, pues si está un abogado, me gustaría que él, como experto que es, que sabe ya lo que ocurre con la ley del jurado, la cantidad de críticas que tiene por parte del propio sistema judicial y por muchos magistrados que no entienden cómo personas legas en derecho se les da la potestad para poder, como estos tres muchachos, poder ir a prisión. O sea, eso de sí ya tiene que hacérnoslo ver. Eso es lo primero. Pero a mayores, ¿cómo es posible que la ley del jurado permita, además, una serie de juicios como este que son muy mediáticos? O sea, esto, la gente que va a los jurados está intoxicada con carácter previo. Y no vamos a entrar en temas como el de la manada en su guía. Pero es muy difícil que estas personas, que además no tienen capacidad jurídica, para poder discernir ciertas tipologías, que hay que ser personas expertas, que para eso están los jueces y los fiscales, pero, hombre, asusta un poco, ¿no? Pero la pregunta es, ¿estos tres policías qué tenían que hacer en ese momento? Pues le tomamos tu reflexión, pero te quiere comentar, quiere hacerte algún comentario Miguel Sánchez. Hola, buenas noches, compañero. Hola, Miguel. Mira, yo te iba a comentar, si hubieran llevado una taser, que nos hubiera dotado el ministro de otras armas distintas a las armas de fuego, hubiera sido la intervención distinta posiblemente, ¿no? Yo creo que sí, que podría ser distinta, pero lo que no podemos es distraer la atención sobre algo muy serio. No, no, pero yo te quería comentar, si hubiéramos tenido otros medios, posiblemente la intervención podría haber resultado distinta. También habría que achacar cierta responsabilidad a nuestros jefes, vamos, a nuestros jefes, a nuestros políticos, que no nos dotan de los medios necesarios, porque a lo mejor con una taser se hubiera resuelto de otra forma. Pero que vamos, que la actuación es perfectamente correcta por parte de los compañeros, no tiene otra opción. Eso está claro, que en el caso de disponer de la taser, evidentemente es más que probable que el fatídico final que ha tenido esta intervención no hubiera tenido lugar. Pero yo creo que eso, que no es poco importante, hay que dejarlo no en un segundo plano, ni mucho menos. Pero a lo que hay que ser conscientes es que de una vez por todas los políticos de este país tienen que dejarse de medias tintas y empezar a ser conscientes que la delincuencia, la gran delincuencia, se combate con grandes remedios. Es decir, a una persona que va con un cuchillo y que su propia madre y su propio hijo, su propia madre y su propia hermana, llaman a la policía porque le tienen miedo, oiga, estamos ante una situación de máximo riesgo. Y la policía puede utilizar su arma reglamentaria, porque lo dice la ley, en casos de extrema gravedad, de necesidad extrema, y cuando está en juego la vida de los propios policías, de su vida o de su integridad, y la de terceros. Es que está más que claro que este es un caso que no ha lugar a dudas, porque además aquí se está hablando de lo que va a ocurrir el día 11 de marzo en la Audiencia Provincial de Madrid. Lo que no se habla es lo que ya ha ocurrido a estos tres policías. Estos tres policías, estos hechos han ocurrido ya hace más de tres años. Es más que probable que hayan estado suspendidos provisionalmente, que hayan tenido que entregar su arma y su pistola. No vamos a entrar ya en la dinámica del dinero que les han descontado ya. Es la pena psicológica. Estas tres personas, porque no dejan de ser personas de uniforme, pero con un arma que se juega en la vida. Ese día pudieran haber muerto cualquiera de ellos. Estas personas psicológicamente están destrozados ya de por vida por esta trauma que han vivido durante estos casi tres años. Y eso quién se lo paga. Muy buena pregunta y magnífico. Y perdóname, María José, con esto ya termino. Por supuesto. ¿Cómo se puede permitir que un Estado de derecho, que hablamos de libertad y de democracia, se pueda permitir que tres funcionarios, tres personas que tienen un sueldo esimio, por otra parte, se juegue con su credibilidad y que hayan pasado este trauma por haber hecho su trabajo? Un trabajo que, por cierto, mucha gente que lo critica y políticos que están ahí detrás, que tendrían que de una puñetera vez modificar estas leyes, como están pasando en otros países. Por cierto, yo invito a mucha gente que mire lo que pasó el discurso de Javier Milley el viernes pasado, que hablaba precisamente de esto, van a cambiar todas las leyes, porque no es normal que un delincuente tenga más prioridad a la hora de hablar de su futuro que el de sus víctimas. Entonces, estamos en una locura. O sea, es que esto era una persona con un arma que iba a matarles. Tremendo. Javier, te mandamos un fuerte abrazo y nos quedamos con aromas de esa tierra maravillosa. Que tanto estás disfrutando. Un abrazo fuerte. Otro para todos vosotros. Muchas gracias. Hasta muy pronto, Javier. Como bien señala Javier, y yo como abogado, lo único que puedo decir es, si alguna vez tengo la desgracia de cometer algún delito, lo único que no quiero es que me juzgue un jurado popular. ¿Por qué razón? Porque el jurado popular efectivamente no tiene formación jurídica y se deja llevar y se deja arrastrar por la opinión pública. Opinión amarilla en muchos de los casos. Tienen que estar aislados. Y aunque se dice que tienen que estar aislados, ya se pueden ustedes imaginar en este país la forma de aislarse que tiene. Pero Pepe, en realidad solamente deciden si es o no culpable, porque la pena la va a aplicar el juez. Y a veces el jurado puede ser bueno para estos temas tan emocionales. A lo mejor puede aplicar la legítima defensa, la puede estimar de la policía. Ya les he dicho que era un asunto polémico, tenemos que cambiar de asunto, pero Miguel, por favor. Supongo únicamente que aquí es una barbaridad porque están cumpliendo con el deber y luego legítima defensa. Y lo que decía el compañero, únicamente podemos hacer uso de las armas de fuego cuando existe riesgo para nuestra vida o para la de los demás. Pero que no los han condenado tampoco. No, no, efectivamente. Yo espero que les asuelvan. Yo espero porque es una barbaridad. Pero no obstante, yo sí que quiero decir que la policía también tiene que tener su cierto control. Exacto. Demasiados disparos para... Bueno, demasiados disparos. Yo creo que en este caso está plenamente justificado. Yo creo que administrativamente debería haber alguna inspección. Control, tenemos que tener un control de nuestro trabajo. Pero cuando vas a un servicio de este tipo, que te juegas la vida, vamos, es una barbaridad. Hay que tener cuidado en un país donde los delincuentes hacen las leyes. Y eso lo tenemos que tener presente. Cuidado y, por tanto, cuidado con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porque encima de jugar su vida, encima de arriesgarla, además de salvarnos a los demás, después se encuentran con situaciones como esta. Conmoción en Valencia. Una mujer ha sido estrangulada. Estrangulada por su hermano. Al parecer tenía una orden de alejamiento, pero estaba caducada desde el mes de agosto. Conmoción entre los vecinos de la mujer de Valencia estrangulada presuntamente por su hermano. Sabían que había problemas entre ambos, pero no imaginaban este final. Que tú ves a una vecina todos los días por la calle a comprar esta que aquel otro y a la noche o a la mañana y la mata su propio hermano, pues son cosas que todavía no da para asimilar. Que estranguló con un cinturón en el cuello y pues quedó así. Pero el hombre estaba borracho o estaba algo de esto, inconsciente. El suceso ocurría sobre las 10 de la noche de ayer cuando agentes de seguridad ciudadana fueron requeridos a un domicilio del distrito de Abastos de Valencia donde estaba teniendo lugar una discusión entre hermanos. Tras desplazarse rápidamente al lugar, los agentes localizaron a la mujer ya sin vida. Posteriormente, tras las indagaciones policiales, los agentes procedieron a la detención de su hermano como presunto autor de un delito de homicidio. El detenido de 53 años tenía una orden de alejamiento que había caducado el pasado un mes de agosto según ha confirmado la delegada del gobierno de la comunidad valenciana. Muchos de los vecinos conocían esta situación. Vivíamos dos juntos. Lo que pasa es que tenía muchas veces problemas porque la convivencia no era buena y él ha tenido también ya problemas porque él ha tenido medio año de alejamiento también con los problemas, ya ha estado detenido. Entonces se ve que tenía un orden de alejamiento y demás, pero sí, siempre tenían discusiones y demás. En las próximas horas, el arrestado pasará a disposición judicial. Pues volvemos a reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos, ¿no, Manuel? Que es un poco la línea en la que hoy estás. Sí, desde luego lo que hay que reflexionar es lo mucho que debe de tener que hacer la delegada del gobierno cuando se le pasa una orden de alejamiento que le caduca y no pone en marcha el procedimiento para activarla. Es decir, siempre actúan de forma pasada. Entonces, tanto tiene que hacer esta señora o este señor. Demasiado funcionario para nada. Efectivamente, efectivamente. Demasiado funcionario para no hacer nada. Pepe, aquí en la orden de alejamiento, ahí está un juez con una fecha determinada y caduca. No tiene nada que ver ahí la delegada del gobierno, ¿no? Bueno, pero la delegada... Lo único que... No, porque la orden de alejamiento es una orden de alejamiento y lleva una fecha, lleva una fecha y el día que... Renovarla. Hay que renovarla, pero hay que renovarla, pero eso es el juzgado, no tiene nada que ver allí. Pero alguien, algún funcionario, alguien tiene que instarlo, ¿no? No, no instarlo, o la propia víctima. Bueno, o la víctima... La víctima, la víctima... Pero la víctima puede estar desprotegida, pero algún funcionario debería estar al loro. Esto es violencia doméstica, porque no es violencia género, porque no se trata de Con tantos funcionarios que tenemos, Miguel, que haya uno preocupado de estas cosas. Pero si lo hay, pero el juzgado llega a un momento que la fecha caduca. No, pero no el juzgado, el juzgado... Tiene que haber alguien con una especie de defensor de todas estas víctimas, de que debe... Oye, que esto va a caducar, hay que renovarlo. Porque siempre, como dice Pepe, es a posteriori. Luego somos perfectos para hacer duelos... ¿Hasta cuándo está en vigor? Bueno, pues si tiene que ser indefinido, está ya que ser indefinido. Indefinido, no. Estas órdenes, todas tienen una fecha de caducidad, caducar. Bueno, pues habrá que ir la renovando. Porque se entiende que ya el peligro ha pasado. Pero si el peligro es eminente, mira cómo... No había pasado, no había pasado. Pero que yo, mira, con este tipo de hechos, yo te aseguro que no tienen solución. Habrá que ampliar las cárceles. Este sí que no tiene solución. Hay que ampliar las cárceles. Que una hermana se junte con el hermano después de haber tenido un episodio de pelea entre ellos y que tenga una orden de alejamiento que el juez le haya dictado y a los seis meses caduca, no hay medios materiales para evitar un tipo de hechos de este tipo. Es evidente que no lo evita. Que nada, no existe. La norma, el papelito, no lo evita. No lo evita, no, porque se van a volver a jolpar. Aunque lo hubiesen renovado, se podría haber acercado a la hermana y... Hay casos que la madre pide una orden de alejamiento del hijo y el hijo cada noche la incumple, pero cada noche se le detiene 20 veces, porque cada vez está incumpliendo una orden judicial, pero es que 20 veces, a la 21 va otra vez y la madre, como es lógico y entendible, le abre la puerta porque si no se queda en la calle y el día que la mata, pues, oye, ¿quién ha tenido la culpa? Hay cosas que no es fácil achacar la culpa a nadie. Entonces, insisto, habrá que aumentar las prisiones, habrá que ampliarlas, ¿no? Sí, pero bueno, yo qué sé, es que a todo lo pasado es muy fácil decirlo, pero nunca puedes prever lo que puede ocurrir. No, pero hay tendencias, ¿no? Hay tendencias, pero si la primera vez que ocurre este hecho, a ver cómo lo evitas. Recuerdan, señores, a los petacetas, les hablamos de ellos precisamente hace una semana, saltaba la noticia que unos influencers, unos tipos que influyen, imagínense qué basura de influencers, de influencias, ¿verdad? Bueno, los petacetas, al parecer, que, bueno, deben, parece ser que son bastante conocidos, son creadores de vídeos supuestamente humorísticos, supuestamente. Les conocimos la semana pasada porque agredieron sexualmente a varias muchachas, no recuerdo exactamente si eran menores después de emborracharlas y después de drogarlas. Bueno, pues la noticia de hoy es que estos van a motor y a vela, no se están de nada. Estos individuos discapacitados y varones también son víctimas de estos individuos a los que, al parecer, algunas víctimas han denunciado diciendo que les introdujeron bengalas por el ano, el goteo de posibles nuevas víctimas de los petacetas que andan o andaban por YouTube, no ha cesado desde que la Policía Nacional diera a conocer la detención el pasado 24 de enero. Les recuerdo que estos personajes tienen 34 y 21 años y que otros tres jóvenes, entre 18 y 22, van a denunciar a los componentes del dúo los petacetas. Naturalmente, la investigación sabía que aquí iban a aparecer más casos. Sí, parece que hacían vídeos, entre comillas, humorísticos, o sea, que debían tener la gracia para ellos. Sí, sí, en el orto. Y lo increíble es que el sistema permita que estos personajes puedan vivir de hacer este tipo de, entre comillas, también arte humorístico. O sea, estamos realmente perdidos, ¿eh? O sea, es una sociedad tan permisiva en algunos aspectos y tan represivas en otros que hay que buscar un término medio. Estas personas no se las pueden permitir que estén haciendo esas barbaridades y que todo el mundo les esté riendo la gracia, en teoría, y además tienen una, podemos decir, oreola de ser líderes de opinión, influencers, etcétera, que realmente es una chusma absoluta. La verdad es que esta gente, esta gentuza, porque no se le puede llamar de otra manera, estos viven del cuento. Y viven del cuento a esos niveles en los que se ha convertido la sociedad, que le ríe gracias como esta, hacer daño a los demás gratuitamente para ellos vivir estupendamente. Entonces, lo que hay que hacer, y este caso que estamos tratando ahora, no ha hecho más que comenzar, porque si de verdad se atreven a denunciar a aquellos que han estado sometidos a la influencia, valga la redundancia, de estos tipos, ya verán ustedes cómo vamos a llevarnos más de una sorpresa. Habría casi que hacer una fiscalía de los medios de comunicación especializadas en estos temas, que lo persiguiese de oficio con medios de la policía para impedir que esto suceda. Estamos preocupados a lo mejor por crear problemas de opinión pública, de controlar a los medios, etcétera, cuando lo que hay que controlar es todo esto marginal, peligroso y delictivo, y había que crear una fiscalía para esto, una fiscalía profeso de los medios de comunicación, estos, podemos decir, alternativos, que lo que hacen son delincuentes, auténticos. Esto no es libertad de expresión. Esto es un tío que hace un vídeo humorístico, metiéndole una bengala en el ano a un pobre discapacitado, es increíble que eso se permite que salga y que esos vídeos se hayan podido ver. Es un escándalo auténtico. Lo es, no sé si tenéis algún dato sobre, nos llamó poderosamente la atención al finalizar la pasada semana, concretamente el jueves a primera hora de la mañana, una muchacha, entiendo que una estudiante, se tiró desde la ventana de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. fueron internautas los que dieron esta noticia y además también había una cierta indignación con el rectorado. Ah, el decano. Perdón, 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 el decano, efectivamente. Que no suspendió las clases. La situación ahora mismo para los jóvenes es tan sumamente difícil que nos hacen, de alguna manera, entender que la falta de oportunidades, la falta de ilusión, la falta de alegría, la falta de expectativas que los jóvenes hoy en día tienen, pues de alguna manera les hacen ver el camino cerrado y tomar determinaciones como desgraciadamente tomó esta chica. Entonces, habría que trabajar por y para los jóvenes de una vez por todas que el gobierno de la nación se preocupara de darle esas expectativas, esos puestos de trabajo, crearlos, esas formas, esa manera de hacer vivienda para los jóvenes, darles una alternativa, darles una alegría, darles una esperanza en conseguir algo que ahora mismo no tienen y que cada vez va a menos. Entonces, vamos a ver si se reacciona, en lugar de estar perdiendo el tiempo y el dinero en comprar mascarillas de alguna manera para que volvamos otra vez de hacer nacer en nuestros jóvenes esas expectativas que buscan y que necesitan. Nos tenemos que ir, nos vamos con estos buenos deseos de Pepe Bonet. Muchísimas gracias, Miguel Sánchez, como siempre. Y gracias por el vídeo de las maletas, muy significativo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe Bonet. Un gustazo. Gracias a ti. Manuel Fernández, como siempre. Que ha gustado tenerte en el estudio. Nosotros nos vamos, pero antes un buen consejo. Para fines de semana, para soñar, Hotel Las Dunas. Es un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax, estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y también de control del peso, elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad ni a la vida saludable. Descubre Hotel Las Dunas Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Hasta mañana, señoras y señores. Muy buenas noches a todos. ¡Gracias!